Hola, feliz sábado. Me alegra tanto saludarles en este último sábado del mes. ¿Se imaginan? Parece fácil decirlo, pero el año avanza tan rápido y al mismo tiempo con tantos desafíos. La mayoría de nuestras iglesias, en diferentes lugares, continúan cerradas. En algunos países, los casos de COVID han disminuido y por lo tanto hay restricciones un poco más relajadas. Pero en la mayoría continúan las limitantes de poder reunirnos en los templos. Sin embargo, quiero decirles que, como cada fin de mes, hoy celebramos un día especial de bautismos en todo el territorio de la División Interamericana. Sí, aún sin atender a una iglesia física regularmente, hay personas todos los días que deciden experimentar una nueva vida con Jesús. Esto me hace pensar en el capítulo 6 de la Carta a los Romanos. Leo los versículos 1 y 2. ¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El mismo consejo de Pablo a los romanos aplica a nosotros hoy. De ninguna manera nos conformamos con permanecer quietos, encerrados, sin enriquecernos en el Señor. Por medio del crecimiento de su pueblo, hacemos crecer su reino. Todos podemos participar asegurando que no solo el día de hoy, sino cada último sábado de mes, damos oportunidad a nuevos miembros para que entreguen su vida a Jesús. Pastores, ancianos, laicos, todos los miembros, nos podemos involucrar en invitar y preparar a nuevas almas a una experiencia de relación con Jesús y a una nueva experiencia al formar parte de la familia adventista. Y como dice el versículo 4 de este mismo capítulo de Romanos 6, ¡Ellos, al igual que tú y yo, pueden alegrarse diciendo, somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva! ¡Celebremos juntos los bautismos de Interamérica este sábado, permitiendo la presencia y el poder del Espíritu Santo en cada uno de nosotros! ¡Que Dios les bendiga ricamente!